¿No tuviste en ningún momento algo con el Madrid o siempre ha sido con el Barça? Sí, hace dos o tres años fui a hacer las pruebas al Madrid. Fui una semana de entrenamiento, pero me dijeron que siguiera trabajando, que no contaban conmigo. A Madrid le pasó eso creo con Neymar o alguno de estos, así que tampoco te fíes mucho, ¿no? Pero si tu sueño es el Barça, pues encantado, ¿no? Ahora. No, claro, ahora mucho mejor que Madrid vamos al Barça y poder tener esta oportunidad.